¡Suscríbete al canal! En el informe que les presentaremos a continuación, les contaremos la historia de unos productores que optaron por procesos orgánicos para transformar sus cosechas y obtener mayor rentabilidad. Además, les daremos unos consejos en el uso de la podología en los bovinos. Acompáñenos en este recorrido agropecuario por Colombia. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Los frascos se dejan en decantación por tres o cuatro meses. Durante ese tiempo, el líquido se va cristalizando y los sólidos se van quedando en lo hondo. Luego se realiza un nuevo proceso de filtrado para retirar las partículas restantes. Entonces, cuando ya tenemos ese proceso, lo llevamos a los barriles de roble. Y en los barriles de roble lo depositamos y lo dejamos mínimo, mínimo entre 10 o 12 meses. De ahí para allá lo podemos dejar hasta dos años, tres años. El añejamiento se hace en barriles de roble. El lugar donde se almacenen debe ser oscuro, cerrado, sin humedad y con una temperatura por debajo de los 24 grados centígrados. Cuando este proceso termina, viene la homogeneización. Se llevan los barriles a un tonel de acero inoxidable y luego el vino se pasa por un filtro de placas que le da un color ámbar más cristalino. El proceso completo desde que se cosecha la fruta hasta que se obtiene el vino artesanal toma más de un año y medio. Desde que los bovinos tienen entre 6 y 8 meses, se empieza a hacer un control consecutivo de sus cascos. El recorte funcional de las pezuñas varía de acuerdo con el propósito del animal. La podología preventiva para los ejemplares de potrero es diferente a la que se realiza a los animales de exposición. Un animal de exposición que al caminar por la pista se desplace con cierta inclinación o ladeo queda automáticamente descalificado. Por el peso a los animales jóvenes hay unos que empiezan a abrirse hacia afuera, otros hacia adentro. Entonces ahí empezamos nosotros, que tengan el posicionamiento normal, vertical, bien parado, bien corregido a plomo, no caído de a plomo de los mamoncillos. La labor puede hacerse embretes o mesas quirúrgicas. Si en la finca no se cuenta con ninguna de estas estructuras, se opta por derribar al animal teniendo en cuenta varios aspectos. Se debe tener una cama de acerrín en el suelo para ubicarlo sobre esta superficie y luego amarrarlo sin maltratarlo, de manera que sus patas y su cuerpo queden inmovilizados para evitar accidentes durante la podología. Al terminar el recorte de los cascos, se procede a sellarlos. Yo personalmente preparamos unos químicos que utilizamos formol, un galón de formol, un kilo de sulfato de cobre, un litro de cementina y un litro de violeta de genciana. Se revuelve todo y le untamos que eso nos sella el casco y nos mata cualquier hongo. Empezando porque usted, como lo trabajamos con la pulidora, le vamos a quitar la capa al casco, la capa dura. Entonces se le echa eso para inmunizarlo y para que no endurezca el casco. Pero siempre los sacamos a potreo para que se desestresen, porque la naturaleza de ellos es estar sueltos caminando. Entonces ustedes los tienen mucho tiempo en el establo y pasa que hay veces, ustedes de un punto han visto, que salen a la pista y los manipulan a correr a jugar porque están desestresados. Entonces siempre se acostumbra a soltarlos, como se dicen por acá, a que se estiren los huesos un rato. Y inclusive antes de viajar a la feria, un día o dos días antes los soltamos, que salgan a correr para que vayan a la feria desestresados. Como los animales de exposición suelen estar confinados la mayoría del tiempo, cuidar las camas de los corrales es una labor que debe ir en conjunto con la podología de corrección. Evitar la humedad para no producir hongos en los cascos, no incluir piedras o materiales que puedan lastimarlos y buscar que la superficie sea totalmente plana son algunas de las recomendaciones más importantes. Y hace frío a esta hora en esta vereda llamada La Clara en el municipio de Guarne. Por eso me estoy tomando este delicioso café. Y lastimosamente hemos llegado al final de nuestro programa, pero espere mañana más historias, anécdotas e información del campo colombiano. Las personas que están en otros países nos pueden ver a través de la señal de Caracol Internacional y ustedes a través de las redes sociales que aparecen en pantalla. Recuerden que quien madruga, Dios le ayuda. Hasta pronto. ¡Gracias!